Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas, amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde Calor de Hogar para familias felices. Transmitiendo por Radio Natividad, la estación católica de laicos del Táchira. Realmente muy complacido de poder servirles, de poder llevar hasta ustedes parte, una pequeña parte de este mensaje de salvación, de la buena noticia de Jesucristo y dar a través de este programa una catequesis para adultos que podamos reflexionar, que podamos meditar, que podamos conversarla en familia, reflexionarla en familia y por supuesto qué tal si hacemos una pequeña reunión familiar después de un programa como este o cuando hayamos oído un programa como este y lo veamos por YouTube, que podamos discutirlo en familia, hablarlo y ver cómo mejoramos, cómo superamos puntos negativos, cómo aprovechamos los puntos positivos de cada uno, las fortalezas, las debilidades y logramos encontrar soluciones en familia. Entonces, realmente complacido. Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Nos complace pues llegar hasta ustedes su servidor, Marlo Chacón, su esposa, Yahaira Pérez de Chacón y bueno, un honor poder compartir. Estamos en el programa número 3 de una serie de 5 programas donde estamos abordando el tema de la acción del Espíritu Santo en la familia. Programa número 3 de 5 de esta serie que hemos creado con este tema. Voy a iniciar la conversación del tema de hoy apoyándome en la Biblia católica en la carta de San Pablo a los Colosenses. San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 25. Dice lo siguiente, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Luego dice, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza, no traten duro a sus esposas. Ok, déjeme quitarle el teléfono celular para que no nos interrumpa. Entonces dice, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que ellos no se desanimen, no se apoquen, no se achiquen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando los estén mirando para quedar bien, sino de corazón sincero por temor al Señor. Y luego dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en herencia, porque ustedes sirven a Cristo que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzgará imparcialmente. Ustedes, patrones, sean justos y razonables con sus empleados. Acuérdense de que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Bella esta carta, ¿verdad? Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto del amor de Cristo. Maravilloso este texto. Entonces vamos a empezar a vincular la carta de San Pablo a los colosenses con la acción del Espíritu Santo en la familia. Fíjense que la carta empieza hablando de una, se diría en términos actuales, una saludable disciplina en la vida del matrimonio. Esposo, esposa, esposa, esposo. Yo lo hablo con mi señora, con Yajaira, y les comento que este tema para nosotros es conversado, hablado, y hacemos el máximo esfuerzo de llevarlo a la práctica. Se trata de una saludable obediencia, un saludable respeto, un equilibrado y saludable proceso de ayudarse la esposa al marido y el marido a la mujer. O sea, el esposo a la esposa también. Entonces cuando dice, es dejar actuar el Espíritu Santo, cuando se habla de sumisión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se está hablando de que la esposa se convierta en un, digamos, en un burrito de carga. No se trata de ese tipo de obediencia. Se trata de una obediencia que yo la llamo saludable, cristiana, humana, de en aquellas cosas que son sensatas, la mujer sepa, la esposa sepa oír a su esposo y llevar a la práctica con cariño ese consejo, esa recomendación o esa instrucción que él pueda estar emitiendo. Pero al revés también, cuando hablamos mi señora y yo, es importante, y el tema lo abordamos, que también el marido sepa oír las recomendaciones de su esposa y si es necesario también obedecerlas. Entonces, para que haya equilibrio, el Espíritu Santo siembra en nosotros sabiduría. El Espíritu Santo actúa en nosotros dejando discernimiento, ciencia, comprensión, entendimiento eterno de lo que significa estar unidos en Cristo. Y como el Espíritu Santo es el que santifica en el sacramento del matrimonio, la unión conyugal es tan importante en la acción del Espíritu en el sacramento del matrimonio que da la gracia a la esposa de obedecer saludablemente, repito, a su esposo en aquello que sea sensato, noble, bueno, pero también le da al hombre la capacidad de obedecer a su esposa, de oír sus consejos y sus recomendaciones. Cuando el Espíritu Santo no reina en el hogar, cuando el Espíritu Santo no es el centro de la vida del hogar, entonces se hace muy difícil que la esposa oiga a su marido, que le preste atención. Y se hace muy, pero muy difícil que el marido le preste atención a su esposa. Entonces entramos en una sordera espiritual, una cerrazón de la mente que impide a la mujer oír a su marido y al hombre oír a su mujer. Y entonces oírse en el Señor, respetarse en el Señor, hacerse caso el uno al otro, en todo lo que sea bueno y saber llegar a acuerdos, no es obedecer porque yo soy el tirano ni porque la mujer es la tirana, sino hacernos caso en lo que es prudente y en lo que es sensato. Vamos a un receso y ya regresamos para continuar ahondando este maravilloso tema. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas y amigos. Primero, un aviso importantísimo. Llegamos al último trimestre del año. En este último trimestre sentimos que la Navidad se nos pone ya encima. O sea, ya la Navidad está muy cercana. Se termina el año. Muchos noviazgos, muchas personas, muchos matrimonios que no se han casado aún por la iglesia, pues están tomando la decisión en la cercanía de las fiestas de Navidad, de casarse, de santificar su hogar o de bendecir su hogar en el caso de los novios, porque se van a casar y que son pichoncitos todavía nuevos. Entonces, quisiera animar con este aviso. La pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio, el último ya de este año 2022, a las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico. La duración es de cinco semanas, por lo que se recomienda inscribirse con suficiente tiempo. La única fecha ya disponible que queda, porque ahorita están haciendo el de mes de octubre ya, septiembre-octubre, es el de noviembre-diciembre. Del 6 de noviembre, que empieza el último EPIM de este año, hasta el 9 de diciembre de este año 2022. Contáctanos, toma nota del teléfono, por favor, 0414-711-2883, 0414-711-2883, o por el 0276-394-7174, 0276-394-7174, vale la pena. Es virtual a través de Telegram y termina con una convivencia en la quinta semana, corta, que permite encontrarse. Todos los noviazgos, todas aquellas parejas que quieren santificar su hogar, se encuentran en una hermosa convivencia ya el 9 de diciembre. Entonces, llamen a ese teléfono, papás, animen a sus hijos, no nos dejen llegar al matrimonio sin haber hecho el EPIM, el encuentro de preparación inmediata al matrimonio, vale la pena que lo hagan. Igual los abuelos, los tíos, tías, animen a sus hijos y a sus nietos, a sus sobrinos, para que reciban la preparación antes del matrimonio, último del año. Ok, atentos todos. Continuamos entonces con la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia. Hablábamos en el segmento anterior que solo la acción del Espíritu Santo en el sacramento del matrimonio y en la oración personal del hombre y de la mujer en la casa puede ayudar a que haya una equilibrada tolerancia, una equilibrada comprensión del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. La obediencia de la esposa al marido, la obediencia o el seguir una recomendación del marido a su esposa no es ninguna insensatez, no es ninguna terquedad, no es una necedad, no es un invento, digamos, bíblico, sino es una necesidad cristiana de comprensión, de madurez en la relación, tolerancia. Saber que el hombre a veces puede tener la razón y es necesario que su esposa le dé la razón al marido cuando la tiene, pero también el marido saber que muchas veces la esposa tiene la razón y que uno tiene que dársela la razón a ella, a su esposa, a su señora, a su compañera para toda la vida. Entonces, oír, 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 escuchar, hacer caso, seguir recomendaciones del uno al otro, es indispensable para dejar que el Espíritu Santo actúe en la vida del matrimonio. Luego dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. Y dice de inmediato, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y aquí viene algo realmente extraordinario, calor de hogar para familias felices. Sin la acción del Espíritu Santo, es muy difícil que un hijo le haga caso a su papá, que un hijo le haga caso a su mamá, porque ¿qué reina en la relación padre-hijo cuando la relación es tirante, chocante y antipática entre papá y mamá y el hijo? O del hijo hacia su papá, pues está reinando el puro sentir humano y no está reinando, digamos, un sentir espiritual, de presencia de Dios, de calor de presencia de Dios en el hogar. Entonces, para que un hijo aprenda a obedecer a sus padres, también se requiere la madurez del Espíritu Santo. Que un hijo se pregunte, jóvenes que nos escuchan este programa radial, un hijo necesita preguntarse cuando su papá le habla o su mamá le habla y le cae antipático lo que le están diciendo, porque es algo correcto que le están pidiendo hacer, pues el joven también pide a Dios, Señor, ilumíname la mente, Señor, envíame tu Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que mi papá me está pidiendo, lo que mi mamá me está pidiendo, y entonces la obediencia brota del amor y de la acción del Espíritu Santo. No es un capricho del papá, no es un capricho de la mamá. Obviamente estamos hablando de obediencia también saludable, sana. No, o sea, por ejemplo, si el papá le dice al hijo, vamos a tomar licor hasta que terminemos los dos vueltos una piltrafa, entonces el hijo no tiene necesariamente que obedecer ese tipo de consejo. Hablo de instrucciones buenas del papá, instrucciones buenas de la mamá. Si el papá le dice, bueno, vamos a derrochar dinero como locos porque nos ganamos un premio, entonces también es un mal consejo. Entonces, no se está hablando de ese tipo de obediencia, una obediencia ciega, absurda, inmadura del hijo hacia el padre, sino de una obediencia madura. Hijo, mira, por favor, tienes un examen mañana, siéntate a estudiar, te veo muy distraído. Entonces, eso es un consejo sensato. El hijo necesita humildad del Espíritu Santo en ese momento y decir, sí, papá, voy a estudiar. Me cuesta, pero voy a estudiar. La madre le dice al hijo, hijo, ayúdame con el oficio de la casa, ayúdame a lavar los platos, ayúdame a limpiar el carro, ayúdame a X, oficio de la casa. Y bueno, es necesario ayudar a la mamá y al papá porque el hijo vive también en la casa. Entonces, es ese tipo de consejo de madurez. Hijo, no pelees con tu hermano, deja la bronca, deja la peleadera, deja la brusquedad. Mira, por favor, pídense perdón un hermano al otro. Pero son consejos realmente saludables. Entonces, hijo, sé generoso. La generosidad se aprende en casa. Hijo, comparte los caramelos que tienes con tu hermano, con tu hermana. Comparte, mira, préstale la chaqueta a tu hermano, a tu hermana, a tu primito. Ese tipo de recomendaciones que hacen crecer los valores y las virtudes cristianas, pues son recomendaciones donde papá y mamá son instrumentos de Dios. Y es necesario obedecer al padre y a la madre, pero con madurez de papá y mamá, sin violencia y con madurez del hijo. Y luego dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Otras traducciones de la Biblia dicen, no desesperen a sus hijos, no exasperen a sus hijos, para que no se depriman, para que no se desanimen. Entonces, ¿qué significa? Que la autoridad del padre y la madre en la casa no necesita ser ejercida con brusquedad, no necesita ser ejercida con torpeza, con humillación, con maltrato verbal hacia el hijo. Entonces, evaluémonos en eso. Si somos muy duros con nuestros hijos, padre, madre, pidamos al Espíritu Santo la luz, para que sin dejar de decirle la verdad a nuestros hijos, lo hagamos con cariño, lo hagamos con amor, lo hagamos con bondad, y vamos a ver los resultados, porque una gotita de miel deja mejor resultado que una cucharada de hiel, o de sal, o de ácido. Así que pensemos eso bien. El Espíritu Santo nos lleva a un ejercicio de la autoridad maduro, adulto, cristiano, y a los hijos a una obediencia también madura, responsable, donde los miembros de la casa nos queremos los unos a los otros como Jesús nos quiere. Eso es acción del Espíritu Santo en la familia. Vámonos un momento nuevamente a un mensaje interesante y ya regresamos. Amigas y amigos, seguimos con Calor de Hogar para Familias Felices, un programa diseñado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal, transmitido por Radio Natividad para llevar el calor de Jesucristo, el calor del Padre, el calor del Espíritu Santo, la presencia cálida de San José y la Virgen María y el niño en tu hogar y en mi hogar. Otro aviso, el proyecto Esperanza, acompañamiento post-aborto, diseñado por la Pastoral Familiar en Venezuela y en otros países del mundo, está realmente hecho como un programa de acompañamiento realizado para mujeres y hombres que han experimentado la pérdida de un hijo antes de nacer, especialmente por un aborto provocado y sufren el síndrome post-aborto. Esta atención del proyecto Esperanza es brindada por profesionales, por acompañantes pastorales que han sido preparados con una actitud de acogida, comprensión y confiabilidad, respaldada también por sacerdotes que tienen como finalidad facilitar el proceso de aceptación, reconciliación y de acoger su dolor por la pérdida de un hijo. El proyecto Esperanza aborda situaciones como esta. ¿Qué características se vinculan asociadas al aborto? ¿Problemas para dormir o para mantenerse dormidos? ¿Estado de ánimo irritable? ¿Dificultad para concentrarse? ¿Hípervigilancia? ¿Respuesta exagerada en los momentos en que se recuerda el aborto? ¿El aborto pudo haber sido provocado o pudo haber sido natural, digamos por algún problema orgánico que se conoce como aborto natural? Pero igual deja dolor en el alma de la madre y puede dejar también dolor en el alma del padre o de la persona que influyó en que el aborto se produjera. ¿Depresión o intento de suicidio? ¿Culpabilidad por estar viva mientras su bebé murió? ¿Autoestima devaluada y falta de habilidad para perdonarse a sí misma? ¿Abuso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas? ¿Los síntomas post-aborto pueden aparecer al mes de haberse producido el hecho y en algunos casos hasta seis meses después? Esto es tomado del doctor Vincent Ruh Manual de Consulta del Proyecto Esperanza Les animo mujeres que han sufrido un aborto bien sea natural o provocado padres hombres abuelos tíos tías que han influido en que alguna de las jóvenes de su casa hayan abortado si el dolor por eso requiere de ayuda y apoyo Proyecto Esperanza está para ustedes para servirles tomen nota de este número telefónico y llamen digan que escucharon este aviso por Radio Natividad 0416 172 8622 recuerden 0416 172 8622 absoluta confidencialidad la atención también es totalmente confidencial con la persona afectada y con personas preparadas para ayudarte si anotaste este número 0416 172 8622 puedes recomendar también el Proyecto Esperanza a personas amigas amigas o amigos que hayan pasado por el trauma de un aborto voluntaria o involuntariamente pero la iglesia está para ayudarte seguimos entonces hablando amigas y amigos de la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia cuando en esa carta a los colosenses hablamos de la madurez en la relación yo voy a pasar rápidamente y voy a imaginarme en mi casa voy a ir recorriendo cada uno de los ambientes la sala de la casa está hecha para sentarse y hablar y conversar cuando la sala deja de usarse para que la familia se siente hablar un rato es que el Espíritu Santo está dejando de reinar en los corazones de los miembros de la casa porque hay que sacar un tiempito yo entro a la casa y me siento un ratito en la sala y hablo con mi esposa hablo con mis hijos o por lo menos con uno solo que esté en la casa sentarse un ratito a hablar en algún momento durante el día y utilizar la sala para acoger compartir hablar darle un buen uso a la sala el comedor de la casa si el comedor de la casa está solamente como decorativo decorativo y no se usa para comer no se sientan ahí nunca hablar los niños recuerden que yo les he dicho que yo me sentaba en mi casa paterna en la Concordia en San Cristóbal yo me sentaba a hacer tareas con mis hermanos en la mesa del comedor porque no había escritorio en mi casa entonces el escritorio era la mesa del comedor fuera de horario de comida entonces nos sentábamos los hermanos a hacer tareas y mi papá que no tenía suficiente sino quinto año y quinto grado de primaria él se sentaba a leer el periódico y a leer algún libro al lado de nosotros no para explicarnos las materias porque él no las entendía las que estábamos estudiando nosotros sino para que lo viéramos leyendo entonces servía de modelo entonces el comedor usándose es un signo de la presencia del Espíritu Santo el no usar el comedor es un signo de que cada quien come a la hora que puede en la cocina por allá parado o sentado en un rincón de la casa o se lleva la comida para el cuarto cada uno comiendo solo mal consejo hay que tener momentos de comer por lo menos una vez al día que la familia se reúna toda para comer los que estén en la casa sean cuales sean los miembros de la familia yo puedo estar viviendo con los papás pero hay hijos que están con los abuelos o viviendo con un tío igual hay que reunirse a comer hay que reunirse a comer por lo menos una vez al día la familia otro síntoma de que el Espíritu Santo está actuando en la casa rezar para bendecir los alimentos orar la oración Señor bendice estos alimentos bendice las manos que los han preparado que los han servido gracias por esta comida dale pan a todos nuestros familiares y dale pan a los pobres y a los necesitados especialmente los allegados a nosotros entonces bendecir los alimentos es una señal cotidiana de que tu familia mi familia se está dejando guiar por el Espíritu Santo sigo lavar la ropa el lavadero estoy en el entre el área de servicio de mi casa lavadero en la parte de la lavadora la secadora lavar la ropa a veces a mano a veces con bueno eso puede ser un momento a veces tormentoso si lavar la ropa es un momento de ira de rabia de molestia de incomodidad atentos allí hay que revisar si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo o no porque necesitamos hacernos santos 24 horas al día ser felices 24 horas al día entonces lavar con un poquito más de tranquilidad meter bien la ropa en la lavadora después pasarla a la secadora todo eso es importante entonces acción del Espíritu Santo si cuando vayamos a lavar lo hacemos también con tranquilidad el limpiar el piso de la casa barrer coletear desinfectar echar insecticidas todo lo que sea limpiar la casa puede ser un momento muy tenso muy tenso si solamente lo vemos como algo ay agotador pero si lo vemos como una oportunidad de santificar el hogar por la acción del Espíritu Santo entonces nosotros le pedimos al Santo Espíritu que venga a nosotros y nos ayude a poner la casa linda sin tanta peleadera casa con mucha peleadera el Espíritu Santo huye casa más madura más sensata más prudente los oficios nos ayudan es a santificarnos para que la casa esté linda vámonos rápido a un cuarto de la casa cualquier cuarto el cuarto matrimonial cuarto de los niños peinadora desordenada closes desordenados allí no está presente la acción del Espíritu Santo ok porque eso significa que estamos perezosos que los pecados capitales están abundando que no hay orden entonces bueno que si pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para la santidad cotidiana 24 horas al día entonces a ver ordenemos la peinadora un poco quitemos tanto perolito si organizamos las gavetas tengamos la cama tendida arreglemos los closets por lo menos dos veces al año desocupemos closets de cosas que ya no nos hacen falta donemos regalemos a los más necesitados vendamos lo que esté usado y que esté en buenas condiciones que necesitemos vender pero ese mínimo de orden ¿quién lo inspira? además de la madurez humana el Espíritu Santo porque no es solamente falta de acción del Espíritu a veces es falta de madurez tener la casa tan desordenada y así vamos rápido por cada rinconcito de la casa el carro lavar el carrito por lo menos cada 15 días lavarlo tenerlo bonito el jardín arreglarlo con alegría tratar bien al personal que viene a trabajar para nosotros a veces llevamos una señora que nos lave la ropa a veces llevamos una señora que nos arregle el jardín que nos ayude porque mi esposa y yo estamos trabajando bueno ¿cómo tratamos a ese personal que trabaja para nosotros? si lo tratamos bien el Espíritu Santo está reinando en nosotros pero si somos maltratadores con las personas que van a ayudarnos en nuestra casa o con nuestros empleados en el trabajo pues ese maltrato viene de una vida donde está faltando un poco de oración y mucho del Espíritu Santo ¿qué tal queridos amigos queridas amigas hermanos hermanas si ese llevar a la práctica nuestra vida de oración nos hace personas un poco más organizadas el hogar más limpio más lindo más bello más hermoso porque es el hogar donde vive Dios vive la Virgen San José el niño y por supuesto estamos papá y mamá nuestros hijos y las personas que viven en la casa algunos viven con los abuelos la forma de tratar al abuelito o a la abuelita también es un indicador de la acción del Espíritu Santo si los tratamos bien si les tenemos paciencia dígame los pobres abuelos cuando se les olvidan tantas cosas a veces si le tenemos paciencia al abuelito si le damos la comida con calma etcétera me acordé de mi abuelo materno que me tocaba ayudarlo a mí cuando era niño y yo era el que en paz descanse ya mi abuelo belisario y yo no a mí me gustaba ir tenía que bañar a mi abuelo por lo menos una vez cada tres días afeitarlo afeitarlo tenerle paciencia y él decía muchas chocheras pero hoy en día puedo decir que yo podía hacer eso con tranquilidad cuando niño porque el Espíritu Santo pues me ayudaba y me impulsaba en la vida cotidiana a hacer las cosas con un poco de cariño ok vámonos a un mensaje rapidito y volveremos en unos momentos para seguir con este tema tan interesante continuamos amigas amigos con calor de hogar para familias felices estamos tratando de llevar ejemplos sencillos de la vida normal de tu casa de mi casa para que veamos cómo es entender la acción del Espíritu Santo en la vida cotidiana el Espíritu Santo en la vida de la familia el Espíritu Santo en tu vida 24 horas y hemos dicho en programas anteriores que la santidad en la vida cotidiana es santidad 24 horas y eso que significa santidad cuando hacemos oración pero también cuando trabajamos cuando estudiamos cuando hacemos deporte cuando vamos de vacaciones santidad en todo momento disfrutando la vida sanamente en Dios desde Dios y para Dios y para los demás también entonces en la vida cotidiana empezamos con ejemplos de mi casa estaba recorriendo mi casa junto con ustedes y faltaban algunos algunos ambientes de la casa por ejemplo los closets que son tan importantes los armarios donde se guarda la ropa o los escaparates bueno los escaparates son sitios importantes porque son depósitos de cosas de cada miembro de la familia o de asuntos de la casa pero también de la ropa de nosotros entonces necesitan estar ordenados limpios entonces la un reflejo de santidad en la vida común es que nos pongamos de acuerdo por lo menos una vez cada seis meses para hacer lo que se llama una limpieza y orden de los closets general y ya cada semana o cada 15 días se puede hacer un arreglo digamos rápido sencillo para mantenerlos ordenados pero igual podemos hacer con las gavetas de la cocina los gaveteros de la cocina los gaveteros de la peinadora de las mesas de noche o de los estantes que tengamos para arreglar los libreros los estantes de librería en nuestras casas donde guardamos los libros donde ponemos las cosas tan bien ordenados los que tengan instrumentos musicales que todo eso pueda tener una belleza un orden sencillo no se requieren lujos necesariamente pues si alguien los tiene chéverísimo pero si no los tiene igual nuestra casa merece estar linda merece estar ordenada voy a irme a un lugar en mi casa hay dos rincones especiales para esto en la planta baja hay un estudio un estudio para mis hijos y en el piso de arriba hay un estudio digamos para papá y para mamá sin embargo pues todos todos en la casa terminamos usando todos porque hay una computadora en uno y una computadora en otro y bueno allí trabajamos y hacen los muchachos hacen las tareas o a veces hacen trabajos también para sus clientes el lugar de estudiar es muy importante tenerlo también ordenado tenerlo limpio tenerle cariño por ejemplo cuando yo necesito encerrarme hacer un trabajo muy delicado que se haga en mi casa que yo no lo haga en la calle o en la oficina fuera de la casa pues yo entro le aviso a mi familia que necesito silencio que voy a estar arriba pero que no me interrumpan que voy a grabar un programa que voy a hacer un video que voy a actualizar redes sociales etcétera etcétera que tengo que entregar un trabajo a un cliente que es largo y que necesito concentración entonces bueno esa tranquilidad es importante ¿qué recomiendo yo? que en el lugar de estudio pero también de repente en la cocina en el comedor una pequeña imagen de la Virgen o de San José y la Virgen o de Cristo algo que nos recuerde nuestra fe puede ayudar muchísimo a que en la casa mantengamos un ambiente de oración eso es como como se da bueno de manera muy sencilla así como una foto de nuestra madre nos la recuerda a ella o una foto de un hermano que se fue de viaje un tío un hermano el novio la novia el esposo la esposa que está lejos del país yo veo la foto y lo recuerdo con cariño ¿sí? pues igual pasa cuando yo veo la foto de la Virgen María la foto de San José y la Virgen y el niño entonces ver eso nos da unos minutos de como de enfoque en Dios ¿eso qué significa? bueno no necesariamente que yo voy a pasar todo el día rezando sino que el ver ese momento me da como un toque de inspiración pido al Espíritu Santo que me ayude y sigo mi trabajo sigo mi estudio ayuda muchísimo en los lugares de estudio que antes de estudiar se pida la acción del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a tener buenas notas sigan ese consejo pidan los que estudian los muchachos y los adultos también porque ya uno de la edad de uno hace maestrías doctorados etcétera no teman pedir al Espíritu Santo para que les dé sabiduría e inteligencia para salir bien recuerden el Espíritu Santo en la vida de la familia y lo que hacen en la familia lo van a hacer en la casa bueno con esto el tema lo tenemos casi ya abordado por el día de hoy pero quiero hablarles en este momento todavía no estamos en el último segmento pero quiero hablarles antes de irnos a corte de este segmento de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal el primer centenario de la diócesis de San Cristóbal es una gran bendición para la iglesia venezolana y para la iglesia del mundo sin duda la iglesia en digamos en números sencillos tiene por lo menos dos mil veintidós años dos mil veintidós años desde que desde que nació Cristo ok desde el nacimiento de Cristo hasta hoy han pasado dos mil veintidós años del nacimiento de Cristo si restamos los treinta los treinta y tres años de la vida de Cristo digamos que la iglesia tiene un poquito menos de dos mil años sería dos mil veintidós menos treinta y tres como mil novecientos noventa años de nacida la iglesia mil novecientos noventa años de nacida entonces si comparamos mil novecientos noventa años más los treinta y tres de la vida de Cristo dos mil veintidós con los cien años de la diócesis pues la diócesis no pareciera tener muchos años pero ¿saben qué? que una diócesis como la de San Cristóbal llegue a cien años es una gran bendición un año para el Señor son como mil días y mil días y mil años para el Señor son como como un día ok es realmente maravilloso lo que ha ocurrido en esta tierra de gracia tachirense en esta tierra de gracia en esta porción de Venezuela que en cien años ha producido centenas miles de vocaciones laicales de santidad inclusive algunas de ellas centenas de vocaciones sacerdotales han salido obispos muchos obispos de Venezuela de esta diócesis de San Cristóbal muchos presbíteros muchos religiosos y religiosas de esta tierra tachirense demos gracias a Dios por el centenario y desde ya están todos invitados el 12 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de fútbol sala en Pueblo Nuevo al lado del velódromo entre el velódromo de San Cristóbal y la Plaza de Toros allí va a ser la misa del centenario de la diócesis que esperamos Dios mediante celebrarla todos juntos antes de la misa hay una gran caravana que arranca desde la Basílica de Tariva y va a llegar hasta Pueblo Nuevo de San Cristóbal hasta el gimnasio para acompañar los 100 años de la diócesis por cierto pues demos gracias a Dios por nuestro obispo Mario Moronta y nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala que están al frente de la iglesia diosesana digamos comandando esta celebración del centenario el sínodo diosesano por el centenario de la diócesis y por supuesto también las deliberaciones del sínodo universal de la sinodalidad que está aportando digamos ideas de toda la iglesia mundial para construir la iglesia vamos a oír la canción tema del centenario de la diócesis tratemos de saberla es sencilla es bella es hermosa y una letra muy inspiradora para que vayamos a ese evento y los que no podamos ir la podamos ver por youtube y por otras redes sociales vamos a se va a transmitir en vivo también por las televisoras por las televisoras del táchira que podamos estar conectados todos ese día dando gracias a dios el 12 de octubre por los primeros 100 años de la diócesis unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor somos uno en cristo nuestro hermano su familia en espíritu y verdad anunciamos que es rey soberano su palabra nos da la libertad su palabra nos da la libertad unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor desde valles y montañas caminamos como pueblo en perfecta comunión de la mano de maría predicamos el evangelio del reino del señor el evangelio del reino del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor nuestra historia está llena de su amor en las vidas de fe y santidad es maría nuestra consolación y el santo cristo nuestro protector y el santo cristo nuestro protector unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación juan pablo segundo bueno maravilloso que hayamos podido recordar justo unos días antes de cumplir los 100 años el 12 de octubre de 2022 la iglesia del táchira la diócesis de san cristóbal cumple 100 años y el próximo y el próximo programa nuestro será en el primer día del segundo del inicio del segundo centenario o sea el día uno del centenario número dos sería el día 13 de octubre de 2022 estaremos nuevamente en programa con ustedes y ese será el primer día del inicio de un segundo centenario y de muchos centenarios más dios mediante bueno vamos a ir cerrando el tema de la acción del espíritu santo en la familia con una cita hermosa de la segunda carta de pedro capítulo 1 versículos del 3 al 7 segunda carta de pedro capítulo 1 versículos 3 al 7 dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y por sus obras maravillosas por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta a la buena conducta el entendimiento al entendimiento el dominio propio al dominio propio la paciencia a la paciencia la devoción a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor eso es una cita extraordinaria tienen que tomar nota primera segunda carta de san pedro capítulo 1 versículos 3 al 7 repásenla por favor en sus casas en conclusión de este de este programa de hoy dios por su poder por el espíritu santo nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción y por él nos hace conocer aquel que nos llamó por su propia grandeza y por sus obras y nos ayuda con su gracia a escapar de la corrupción de los malos deseos del mundo nos ayuda a llevar una vida más sana a alejarnos de la tentación a no caer en la tentación de la flojera de la pereza del desorden de la desunión matrimonial y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta entonces la buena conducta tuya y mía es fruto del espíritu santo la mala conducta tuya o mía es fruto de nuestra carne frágil y pecadora entonces pidamos al señor que nos ayude muy rápido cuando haya alguna mala conducta a salir de ella a confesarnos a no volver a caer a hacer todo lo posible de no volver a caer y si caemos pues siempre acercarnos a Dios al entendimiento al dominio propio el autocontrol de la ira de la rabia de la angustia del estrés viene del espíritu santo es uno de los frutos del espíritu santo que mencionamos en el primer programa de esta serie Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 allí aparece que uno de los frutos del espíritu santo es el autodominio el autocontrol en el espíritu santo el autocontrol emocional entonces el dominio propio en la casa cuando nos viene la ira cuando nos viene la rabia cuando nos provoca pelear cuando queremos resolver todo a los golpes a las malas palabras calmémonos hagamos un poco de silencio apartémonos por un rato si es necesario cuando estamos peleando calmémonos y al rato después de haber hecho un poquito de oración pidámonos perdón y saquemos adelante a la familia pero no permitamos que reine la falta de dominio propio la paciencia la devoción el afecto fraternal viene de Dios afecto fraternal fraterno de hermanos afecto de hermanos viene de Dios no viene de la carne el cariño fraterno de una comunidad cristiana o de una familia cristiana no viene solo de la carne no viene solo de la mente viene del Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí desde el bautismo entonces seamos abiertos a la acción del Espíritu el afecto fraternal y el afecto fraternal engendra entonces el amor el amor que como hemos dicho en 1 Corintios 13 pues todo lo perdona todo lo soporta todo lo cree todo lo espera le agrada la verdad nunca se alegra de lo injusto y siempre hace lo que es mejor para el otro y para ti el verdadero amor fruto del Espíritu Santo esta cita hermosa de la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 7 es muy recomendada también para entender la acción del Espíritu Santo en la familia con él todo lo podemos todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece sin Cristo pues si seguimos viviendo como un ser humano pero sin Cristo la vida es seca áspera a veces es como vidrio picado partido porque nos cortamos a nosotros mismos y cortamos a los demás falta la oración falta la acción del Espíritu Santo no dejamos actuar al Espíritu pues se nos va yendo la vida amargados apagados secos sin espiritualidad y sin amor fraterno en el hogar con los padres con los hijos con los hermanos con tu esposo con tu esposa ven Espíritu Santo llénanos de tu amor ven Espíritu Santo llénanos de tu presencia ven Espíritu Santo ayúdame a superar mis debilidades personales ven Espíritu Santo ayúdame a tener paciencia con mi esposa con mi esposo con mis hijos con mis hermanos con mis padres ayúdanos a que reine el perdón la tolerancia el diálogo adulto maduro entre nosotros que reine la concordia la paz tu presencia Señor en nuestro hogar ven Espíritu Santo y haz que yo pueda darme cuenta rápido cuando voy camino de cometer torpezas que yo pueda rápidamente rectificar no caer en la tentación y sostener a mi familia ven Espíritu Santo y si mi familia está tentada de ruptura de divorcio de separación de muerte de no amar la vida de no valorar la vida actúa Espíritu Santo y tráenos tu paz amén bien los quiero mucho nos despedimos hasta el próximo programa que ya será el cuarto programa de esta serie de cinco que hacemos por la edificación de nuestra iglesia doméstica la familia hasta pronto porque la alegría del amor nace en la familia radio natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron calor de hogar te esperamos el próximo jueves desde las cinco de la tarde por radio natividad familia en la alianza de amor de la tarde